Tiene un significado, el significado es desarrollar los deportes electrónicos a nivel provincia. Si bien no estamos trabajando a nivel nacional, nos queremos enfocar esta vez en sacar los verdaderos talentos de los deportistas a nivel provincia. Hay muchísimos deportistas que no saben cómo llegar al éxito, a los equipos grandes, que tienen la oportunidad de aprender e involucrarse en este mundo de los deportes electrónicos que da un abanico muy grande de posibilidades y de trabajos de todo tipo. La idea es poder acompañar una iniciativa en la cual van a participar 160 personas en dos juegos distintos, divididos en 16 equipos, así que la verdad que muy contento poder presentarla y contento también de que este año va a tener el primer campeón paranaense de deportes electrónicos. Nosotros además desde el Consejo venimos impulsando un poco esto de generar espacios también para los jóvenes, para esto se han realizado numerosos talleres y en ese marco es que realizar hoy este torneo y acompañarlo junto a la Secretaría de Desarrollo y bueno, junto a DEVA, nos permite mostrar por un lado lo que tiene que ver con el deporte electrónico, que además genera no solo que los jóvenes hoy se encuentran en ese lugar, en esa virtualidad, sino que también tiene una arista que tiene que ver con el trabajo en equipo, con la construcción de una estrategia común, con el diálogo que se da en el marco de esto y a su vez dentro de este torneo también se va a tomar una pata educativa que tiene que ver con dar a conocer a los jóvenes justamente todo el potencial que tienen las carreras relacionadas con el área tecnológica, lo que tiene que ver con programación de videojuegos, electrónica, bueno, es súper amplia las posibilidades de salida laboral que hay en este sentido, así que bueno, nos pareció importante acompañarlo. Para participar se pueden inscribir a través de las redes sociales, en nuestras páginas están los métodos de inscripción, toda la información que tengan y cualquier duda pueden contactarnos a través de esos medios. Gracias.